Trash City es un collage de ciudades, ¿no? Yo son ciudades por las que he transitado, como Londres, donde he vivido durante dos años, Alicante, Valencia, pero luego también me fui a Nueva York para hacer imágenes y para conocer a gente. Entonces es como una especie de deriva de ciudad, entre ciudades, que son ciudades occidentales, que son ciudades para mí que son familiares, son como de mi sintonía, con la cultura anglosajona también con la que me siento identificado. La base de todo mi trabajo es la fotografía, ¿no? La fotografía entendida como un archivo que se produce en un dispositivo digital y que luego pasa a un formato, es decir, el formato papel, al formato tela, al formato serigrafía, y va como, yo utilizo la palabra mutante, ¿no? Es una fotografía que va cambiando la forma, va cambiando la textura, va cambiando el material y se va un poco adaptando y no solo es una representación, sino un objeto de consumo. Ha habido un traslado de mi taller, de mi espacio de trabajo a la sala, ¿no? A la sala expositiva, para, digamos, poner en cuestión elementos como, bueno, la jerarquía de poder de un museo que expone una obra acabada, ¿no? Yo aquí en el museo lo que pretendo es plantear una obra que no está acabada, plantear un paseo que no está terminado, y plantear un proyecto que está aún como haciéndose en transformación, ¿no? Y... Y... Muy bien, vamos a ver la posición, ¿eh? Muy bien, muy bien.